Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Osmos. En esta ocasión vamos a aprender un poco más acerca de nuestra bitácora de actividades. La bitácora de actividades es una herramienta que funge como nuestro diario, dentro del cual vamos a poder registrar todos los eventos o actividades que se hayan llevado a cabo con nuestro prospecto para poder concretar una venta con éxito. Para poder localizar la bitácora de actividades nos debemos encontrar en el modo edición de nuestro prospecto, esto en el módulo de CRM, y localizar el menú bitácora de actividades. Es aquí en donde vamos a poder observar todas las actividades que se tienen programadas con nuestro cliente o que han sido realizadas con nuestro cliente, así como todas las que están pendientes a completar. Si nosotros queremos agregar una nueva actividad, le debemos de dar clic en el botón del lado izquierdo, Agrega Actividad, y una serie de campos se nos van a desplegar para poderlos completar con la información referente a determinada actividad. Supongamos que la actividad que yo quiero registrar es una llamada telefónica para la aclaración de dudas referente a la cotización número 5, en donde creo que tengo un porcentaje de éxito del 90%. Si gustan, le podemos agregar una nota a esta actividad y posterior darle clic en Guardar. Con lo cual, esta actividad va a ser agregada dentro de nuestro listado de actividades que tenemos con este prospecto. Si es una actividad que está pendiente a realizar o que no ha sido completada, le debemos de dar clic en estos íconos que se encuentran del lado derecho, y la actividad va a ser marcada como una actividad pendiente a realizar. Como podemos observar cuando una actividad es marcada que está pendiente a realizar, vamos a poder observar en el ícono superior marcado con un foco amarillo, una especie de post-it que nos está mencionando que tenemos una actividad pendiente con este cliente. Del mismo modo, si nosotros la marcamos como una actividad que ya fue realizada, el post-it o recordatorio desaparecerá de nuestra lista de tareas y pendientes. Del mismo modo, vamos a poder localizar todas estas tareas y pendientes dentro de nuestro calendario de agenda ubicado del lado izquierdo de nuestra pantalla. Bueno, pues eso sería todo, amigos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.